Bueno, este es el tercer video, el tercero de tres, donde estoy grabando videos con audio en formato MP3 y Ockborbis para probar la sincronización entre YouTube y Odyssey. Entonces, en este tercer video lo vuelvo a colocar en MP3. De todas maneras, recapitulando, estos tres videos tienen, el primero tiene audio en MP3, el segundo tiene audio en Ockborbis o GG, y el tercero tiene audio, que es este que está acá en MP3. Vamos a ver cómo se porta la sincronización. Saludos.